Y yo te lo de Vicente Guerrero, que no nos tocó estar allá el 13 de junio. Este es el Tequila de la ley. Que me traigan la banda del pueblo, porque quiero cantar de alegría. Me voy a buscar estar entre mi gente, y abrazar a mi madre querida. Mi comadre me salto a mi madre, y conté con ella con la vida. Por favor que me sigan la banda, que la música siga salando. Porque quiero recorrer las calles, las calles que estuve añorando. A mi gente llegan los recuerdos, que por años he oído guardar. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete!